salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta quién no debe tomar alfalfa recordemos que según la fda ha aconsejado que los niños los ancianos y las personas con sistemas inmunológicos debilitados deben evitar el consumo de brotes de alfalfa crudos ya que muchas personas consumen pastillas de alfalfa y cápsulas como un suplemento dietético esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto para nosotros es que sí usted dice que tiene que ser un gran placer y si usted dice que tiene que ser un gran placer y así que usted le dice que tiene que ser un gran placer Gracias por ver el video.